Yo me he enamorado de ti Cada vez que miro al cielo veo tu cara y veo tu pelo La forma en que te mueves Se girosamente activa va pasando entre la gente Sé que eres para mí La mujer de mi vida La que me hace sentir El hombre más feliz de este mundo Baby Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida Latiendo un solo corazón Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Juntos como noche y el día Es un amor sin condición Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Si quieres puedo ser tu abrigo cuando tenga frío Cada madrugada quiero meterme en un lío Romper con los límites que tú me has establecido Que nuestro cuerpo sea la música Y la pasión el instrumento Todo lo que sabes por lo practicar Aprovechemos el momento Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida Latiendo un solo corazón Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Juntos como noche y el día Es un amor sin condición Quiero que me consientas Que me digas lo que la calientas Y dime mami todo lo que a ti te tienta Ven aquí dime al oído Suavecito Y cada vez que yo te miro pienso Si esto es un sueño no quiero despertar Tú para mí eres una bendición Escúchame De lo oído yo Vamos a fortalecerlo mal como lo hacíamos Volver a repetir todo lo que pasó Dime si sientes tú como lo siento yo Como te sientes tú Si no escuchas mi voz Quiero que tu cuerpo sea la música Y la pasión el instrumento Todo lo que sabes por lo practicar Aprovechemos el momento Si cuando te quito la ropa suavemente Tú te aceleras y se te daña la mente Yo me acerco y te miro y te digo al oído que Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida Latiendo un solo corazón Tú eres mía Porque tú siempre fuiste mía Juntos como noche y el día Es un amor sin condición Tú eres mía Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida Latiendo un solo corazón Sencillamente tú eres mía El sonido del mundo Tú sabes